Datos 2.0 El Pueblo Comunicador en la Red El Pueblo Comunicador en la Red Los barcos son prácticamente dirigidos y a pesar de eso también colocan metras, clavos, monedas Después dicen que es la Guardia, la Policía Mira esto ahora, mira esto para que te asusten mira, agarra un tirro, mete los bolívares así ve y los tira, entonces claro, sale de la derecha y queda con los bolívares Lo pegan del mortero y sale, abre y se pega. Una vez que llegan al punto donde van a explotar, lógicamente eso se convierte en una metralla. Y lesiona, lesiona mortalmente. Estos son los que tienen en las orimbas o en las manifestaciones fáciles. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.